¿Cómo está la idea de estos partidos? ¿Cómo lo has intentado? Bueno, base surge porque yo creo que, como hemos dicho muchas veces, tenemos los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores del mundo y también tenemos los mejores futbolistas, ¿no? Y que no es por imagen que juntarnos todos e ir por todo el mundo jugando partidos para promocionar la vida, ¿no? Yo creo que es la mejor, hay muchas personas que son mayores y que se acuerdan más de nuestra generación La verdad, que no pantalla su tono. Cómo estamos haciendo es, no? No İseman prometto bueno, no es la enorme. sollte un nivel mejor para promovar güç ifים. En el campo seguirán, porque en el nivel de Europa, ¿no? Porque está haja mucho elOTHER de la Europa a los jugadores y elegantes lbenos de bona menía enutectora. Es un buen guión, ¿no? Para promovar las jugadoras típicas o en Cell goto Suntos en nuestros países diferentes junto, en Irán, en México. A sido un éxito, ahora se preguntan por Fernando, ¿cómo se quedó el jugador de Irán, en México? Fernando, la pregunta ¿cómo se quedó? Sí, se va a ir en Irán, en México. Esta es la primera parada en Europa y la verdad que tanto en Irán como en México hemos disfrutado mucho. La afición de la Liga también Y aquí en Europa, al ser más conocidos, pues aquí en Evesports y en la Liga Española muy cerca, pues una oportunidad única de poder ver jugadores que siempre han visto en la pantalla y poder ver los adrientos. Sí, bueno, alrededor del mundo hay muchos porofos, en este país, ¿qué significa este partido para ti? Sí, bueno, alrededor del mundo hay muchos porofos desde Madrid. Evidentemente, Polonia es un país que está mucho más cerca de España y hay mucha tradición también de fútbol. De hecho, Lewandowski es la gran bandera de este país y para nosotros es un placer estar aquí, que sea la primera parada, como decía Fernando, en Europa. Y queremos disfrutar y que la gente lo pase bien. No estamos en nivel de hace unos años, pero todavía podemos hacer alguna cosa dentro del juego. Estamos en el mesmo nivel de hace unos años y hace unos años, pero creo que podemos llegar aquí a do Polines. Real Madrid, este club que es muy popular en el segundo mundo, como usted también a Robert Lewandowski, que aussi pueden hablar de sus Patrugia. Que pueden ser muy discos y las wargas de Nú y su subtert. Muy bien, porque también es también Galvichia Medieta. ¿Qué recuerdos tienes de esta oportunidad que tú has jugado un partido aquí en el Estadio de Lecce? Me lo has recordado tú, que me ha parecido bonito. ¿Señor Mónacota, queridos tus ganas? Siempre partimos en la selección y muchas veces más con posiciones. Mi memoria no me lo permite, pero siempre con problemas positivos. A wstane, dobre wspomnienia związane właśnie z tym meczem, tutaj przeczyliś Perrando. Ojecície, Kaleńska grał w Barbar, Barcelonę, strzelił gola cienko-karnego. Pamiętamy, jak to wszystko wyglądało, chociaż ten zbaden był na tyle zadejmowany, że w telewizjistwie to dobrze nie było oczywiście wydać. Teraz jeszcze pytam się, na wszystko kogo, jakie to jest właśnie gra w takim dobrodome towarzystwie, czy jakie mam w ogóle wspomnienia dla Lili, której tak długo nie grałem, ale w następowo ważnym clubie, loż one zespany z مثlą. Pamiętamy, jak to zbaden na jakoś w como lo que es seguro la Serie A, pero para mí era una experiencia importante porque iba en otro país, otra cultura y para aprender. Aprendí muchas cosas, el fútbol en España era mucho más técnico, entonces para mí fue impresionante haber tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadores. Con la cultura, con la cultura, con el tipo de jugadores, la liga hiszpańska es más más técnico que la Vuelca, aunque la Vuelca también está en un poco más. El fútbol en el clube, el FC Barcelona, para todo lo que es muy divertido. Cuando nos fuimos a Michael en la sala de conferencia, nos fuimos en especial en el espacio donde no se podía olvidar, pero hablábamos con los jugadores. Tu también hablabas sobre el fútbol en el fútbol, ¿Y qué es lo que se puede decirle a los que se le ha entre los salvo de la ciudad? Los patróns a la historia y la carreira de los que se están con nosotros. Los libros de los libros de la mayoría de los libros de los libros de la historia. Los libros de 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 la historia. Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no. todos los que quieren ver si con diálogo, no solo con los que estamos viendo hoy en la conferencia de pras. Vamos a la hora 16 de la Estadio Nueva Warszawa. Tampoco hay una especialidad de la zona donde se puede ver. Vamos a dar autografía, hacer un video, hablar con los jugadores. Por la hora 18, entonces la hora antes de la transmisión de la transmisión, vamos a la estudio con la revalación de todos los espectadores de Eleven Sports. El estudio lo que prowadió el redactor Mateusz Majak, y luego como Marcos mencionó, ya y con Tomás Sánchez, lo comentamos. Por lo que también se apasiona a la estudia. Si se resulta se termina, porque también se presenta, entonces el remis será el resultado. No le previsamos de seriado 11 y de alguna vez que se presenta. Y una muy importante información, que ya podemos presentar, la reunión que se presenta, lo que antes acentó en la conferencia prasada como un escenario. pero ahora es un escenario estuprocento, así que también nos quedamos en contra con los cambios de los entrenamientos que se presenta en el fútbol, es que la playa es también para la gente no tenemos ningún problema de los otros otros y creo que se puede hacer un poco profesional, así que todos los no se pueden ir a la estadio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de facto ya es de 18 horas. No, 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 no. de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y también recuerda que la transmisión también es muy importante. No se puede ver que esta presentadera de la transmisión mechón, no le ha mostro a los de la noche a la misma oprimida, y además de la parte de la parte de la parte de la clave, y a él está en el caso de este momento, que no se puede hacer a la edición, con una posición, con una posición y otra la reza. Así que me refiero a la otra, pero también la parte de 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 los campeonatos, que выступen tanto en Polesía como en Polesía, como en Polesía y en Polesía. Más información para vosotros, que la Gajska Medieta, después de la reunión, después de la reunión, ha hecho un set DJ. Estamos informados en Gajka. ¿Qué es el DJ? ¿Qué es el partido? ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, voy a preguntar que es otra de mis pasiones, que tengo la suerte de poder compartir y discutir con la gente. Y sí, he estado pinchando en Cardiff en la final de Champions y antes del partido también voy a pinchar en Cardiff, sí. Tak, Gajska powiedziała, że to się da z jego pasji po zakończeniu kariery piłkarskiej. Jest DJ-em, tak też będzie na Łazienkowskiej, przy ulicy Łazienkowskiej, przed samym meczem. Wspomniał też Gajska o tym, że przed finałem i mistrzów w Cardiff również był za konsolą i zagrał parasyto. Tak więc, jeżeli ktoś chce posłuchać DJ-a, który kilka pięknych golin w karierze zdobył, który coś w karierze wygrał, no to zapraszamy na ulicę. Właśnie, dos patracjała. Zapraszam Państwa oczywiście do zadawania pytań naszym gościom. Tak więc, czekamy na pytania. Ja się chcę akurat teraz w rolę.